y ¡Vamos! 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 Escort our tanks and break through the front line towards the bridge What the hell is that? Beata is moving forward B is moving forward, defending B is falling back because it needs an escort B is retreating B is advancing, protecting B is advancing, protecting B is advancing, protecting Beata is moving forward All we have to do is get one more time Tank across the line A is advancing, protected A is blocked by a hedgehog An enemy hedgehog is stopping A B is moving forward Oh, I just wanted to do it I hate him, man A little boy A little boy jajaja oh hija Oh hija!!! Mira eso, llevo 10 ya 11, 11, loco, no los estoy dropeando por vacilar y un tank enemigo desabitó uno de nuestros ¡No tenemos solo uno de nuestros tanks! ¡Nos hemos destrozado su ambush! Pero nuestro último tank está casi fuera de suel ¡Dezcar el fuel de los enemigos! ¡Estos son los nubes! ¡Estos son los nubes! ¡Era el tu-ah, por el poque me juzgada! ¡Estoy de atrás! 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 ¡El enemigo ha vuelto a B! ¡Lleguen por el fuel! ¡Estamos cocinando a A! ¡Cúbreme aquí en B porque no sé si venga alguien de B! ¡Uhh! Tremenda limpia casa, papi. ¡A, sucesivamente entregue! ¡Bueno, el que se roba! ¡Bueno, no puede ser que me los lleve a los tres! ¡Era así, loco! ¡Me los lleve a los tres! ¡Me los lleve a los tres! ¡Uhh! ¡Por porque me he llevado a dos más! ¡Va a viste grabando esto! ¡Lo que yo estoy dando es que es una escarpiza! ¡Y no grabé el primer juego! ¡Sí, no sé si que fuera de A! ¡A no grabé el segundo juego! ¡No grabé el segundo juego! ¡No grabé! ¡Ah! ¡Podr Eso no grabé copito! ¡No grabé el segundo juego! ¡Eran para ver el segundo juego! ¡Ohh! El enemigo flamethrower en el campo. El tanque está en el movimiento. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Me acaban de reventar con él. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Stay near the tank and protect it! ¡Mira, policía! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! move the enemy will blow up the bridge soon nobody's escorting the tank it's retreating tank is falling back no one's nearby until the bridge is destroyed tank is retreating it needs an escort get in there and escort the tank is 30 seconds left we have to congratulate my brother i'm just kidding i didn't say that they didn't let the tank get in there tank is falling back no one's nearby has called it No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.